Hola, bienvenidos a otro video tutorial de Tinec. Hoy estaremos conversando sobre una opción para trabajar en telas de algodón. Este es el papel de transferencia textil para fondos claros y fondos oscuros. Lo estaremos identificando con esta presentación y tiene un indicador que nos indica el tipo que estamos comprando. Estaremos hablando justamente de su uso y haremos al final un comparativo para que justamente sea más fácil visualizar cuál es la diferencia entre ellos y por qué uno es para fondos claros y otro para fondos oscuros. Mientras tanto, yo iré programando mi prensa de calor a 180 grados por 20 segundos. Y dejaré que caliente para luego hacerle una prueba a ustedes. donde puedan apreciar el trabajo que tenemos que hacer. Ok, nuestro equipo ya está en 180 grados. Trabajaremos primero con el material para transferencia textil de fondos claros, como lo identifica el paquete. Abrimos. Vemos que en la parte de adentro el paquete viene con otra bolsa. Esta otra segunda bolsa justamente es para proteger el papel de la humedad. Es bueno siempre dejarlo adentro justamente con esa intención. Si sacamos una hoja, vemos como por un lado es totalmente blanca y por el otro lado tiene una marca de agua que identifica que la parte de agua es la parte imprimible. Yo me he tomado la libertad de imprimir una pieza con el logo de Tineca. Fíjense cómo está al revés, en modo espejo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros coloquemos sobre la prenda, él va a hacerse transparente. Entonces, por eso se coloca en modo espejo, de manera que si yo lo coloco encima de la prenda, se lea de la manera correcta. Aquí he traído una pequeña parte de material de algodón justamente para hacerles la prueba. Extiendo bien mi pieza. Le voy a aplicar una pequeña pre-planchada justamente para aplacar un poco la fibra del algodón. Tomo mi pieza en modo espejo y coloco sobre la prenda. Como pueden ver, está al inverso. Ella se va a hacer transparente, por lo tanto, debería quedar visible para todos nosotros y legible. Coloco sobre los 180 grados durante 20 segundos. Con mucho cuidado porque está caliente la pieza. Vamos a tomar y removemos el liner. Fíjense justamente cómo se ve alrededor del material. Se hizo transparente y se ve la tinta que estaba en la parte de abajo. Muy bien. Con el papel de transferencia textil para fondos oscuros, procedemos igualmente a abrir el paquete. Podemos ver que también trae la bolsa para protegerlo de la humedad. Extraemos una hoja. E igualmente su lado blanco y el lado con la marca de agua. La marca de agua aquí, fíjense que es distinta inclusive para diferenciar uno del otro. A diferencia de colores claros, el material de colores oscuros trae este papel encerado. Fíjense que tiene una apariencia totalmente distinta. Él es totalmente liso. ¿Para qué es este papel encerado? A diferencia del material para fondos claros, el material de fondos oscuros no se coloca directamente sobre la prenda de la impresión. ¿Por qué? Porque él tiene que hacer una base blanca para que resalten los colores sobre el oscuro. Entonces, en ese caso, igualmente me he tomado la libertad de imprimir una pieza con el logo Tinec. Fíjense que en este momento está en el derecho. En este caso va a haber que remover el liner del producto. Queda el liner por un lado, queda el producto por el otro. Se siente al tacto, se ve que es moleable. Estira un poco. Lo colocamos sobre la prenda. Como ven, la impresión queda hacia arriba. Va a estar en contacto. Si lo ponemos directamente, estaría en contacto con la prensa, con el calor. Para eso, es justamente el material encerado. Lo vamos a colocar sobre la impresión. Va a proteger el contacto de la tinta con la prensa. Y vamos a aplicar los mismos 20 segundos con 180 grados. Quitamos el material encerado. Y aquí podemos ver cómo se plasma el material sobre la fibra. Ahora que ya han visto cómo se trabaja el material, haré una pequeña prueba en la tela clara, comparando el material para telas oscuras y el material para telas claras. E igualmente, en la tela oscura, haré justamente la misma prueba. Así podrán diferenciar justamente por qué uno es para fondos claros y no otros fondos oscuros. Y justamente cómo quedan uno al lado del otro, para que aprecien la diferencia. Como les prometí, voy a hacer una prueba. Justamente, fíjense que esta es la prueba que utilizamos con el material para fondos claros. Y aquí, una impresión con el material para fondos oscuros. Hay que quitar, como les dije antes, el liner. Colocamos sobre la prenda. Fíjense que, como les comenté, queda la parte de arriba expuesta a la irrelación de calor de la prensa. Colocamos el papel encerado, así protegemos las dos impresiones y aplicamos. Quitamos el papel encerado. Y podemos ver la diferencia entre uno y otro. Fíjense que, como se mantiene transparente, y que se utiliza para fondos claros, prácticamente imperceptible. La diferencia a la prenda como tal, mientras que el para fondo oscuro crea una base blanca que sí se diferencia notablemente. Nuevamente, haremos la prueba, pero ahora, con la tela oscura, que ya habíamos colocado el material textil, colocaremos una pieza del material para fondos claros. Fíjense que, como está, modo espejo. Voy a colocar esta pieza del material encerado para proteger la impresión que ya estaba existente. Promovemos el material encerado. Promovemos el liner. Y fíjense la diferencia que hay entre las dos piezas. El material para fondos oscuros mantiene su base blanca y permite que los colores resalten, mientras que el material para fondos claros se transparenta. Y los colores no se ven porque no tiene esa base blanca que le permite resaltar, sino que tiene el mismo fondo oscuro y se opaca. Y aquí el por qué se utiliza uno para un material y el otro para el otro. Ok, amigos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Recuerden suscribirse, prender sus notificaciones, para siempre estar en contacto con material nuevo TINEC. Muchas gracias. Gracias.